¿Se han acercado más personas que se han animado o ven, digamos, ya la necesidad de expresar lo que les pasó? Porque mucha gente que les pasó lo mismo, que no eran famosas, dijeron, no, no quiero hablar, no quiero denunciar, no quiero pasar por esto. Pero ahora creo que sienten la necesidad de hacerlo hasta por la propia Silvina. Primero, preguntarte eso. Y segundo, algunos me dijeron de que si Lotoki hubiera tenido otro tipo de actitud, ¿no? Con lo que recién me marcaba vos, hasta tal vez no solamente él podría haber ayudado a la recuperación de los pacientes, diciendo lo que realmente puso, sino también judicialmente se podría haber ayudado. Pero como que está muy convencido él, por no decirte otro término, ¿no? Médico, de que él hizo lo correcto. Una patología me parece realmente que preocupa. Bueno, mirá, respecto de la primera pregunta que me hiciste, Pablito, sí, es cierto, es cierto. Se acercó muchísima gente, fueron 12 personas durante el juicio que no querían aparecer, no querían denunciar, que les daba muchísima vergüenza, pero sí me brindaron muchísima información de distintas circunstancias durante el juicio oral, durante el debate. Perdón, Fer, que no quiero rescatar eso, perdón, perdón. Dijiste, perdón, dijiste 12 personas. Sí, 12 pacientes. 12 pacientes. 12 fueron. Sí, 12. No querían hacer nada, ¿eh? Es más, muchas de ustedes las conocen, que se han tratado, que han sufrido consecuencias, todavía no son serias, Dios quiera que no las tengan, pero bueno, muchas de ustedes las conocen. Sí, igual hay muchas que no cuentan. Hace poco me crucé con una maquilladora que me contó una historia que yo ya la sabía, que le pasó con una chica que ya estaba atendiendo. ¿Vieron que se habla de que este producto tomaba como una temperatura? Sí, se calentaba así. Bueno, miren lo que le sucedió, ¿no? En un camarín, la chica que estaba maquillando, ella le dice, está sirviendo, le decía la maquilladora, ¿no? La chica no decía nada. Entonces, en un momento, le dice, sí, ¿no? Lo que pasa, entonces estaba como una bata, no sé qué. En un momento, dice que hizo una explosión, le explotó eso del cuerpo y tenía la bata y empezó a perder líquido. Dice que casi, la maquilladora hasta el día de hoy me lo cuenta, casi se desmaya porque fue una situación tan espantosa. Claro, claro. De la temperatura después que fue como lo que dijo, viste, que el cuerpo todo el tiempo explotó, hizo un absceso y empezó a salir líquido. Un líquido que nunca supieron qué es, pero igual esa chica nunca hizo una denuncia ni nada. Pero estamos hablando de este tipo de cosas, ¿no? De situaciones, la verdad, fuertes, ¿no? Que tienen que ver con productos que la verdad que todavía nadie sabe qué es lo que es. Porque Gabriela Trenchi, creo que nadie tiene la certeza. No, 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 porque él no dijo. Pamela Sosa hablaba de silicona líquida. A ella. Ah, eso dijo Pamela Sosa, Fernando, habló de silicona líquida. Sí, sí, pero que mezclaba con otros polvos también. Tal cual. Metacril era polvo, el polvo blanco. Con grasa, metacril, silicona líquida, sublitol no era como sublitol. Incluso también grasa que lo mezclaba con polvos que no era, no vendía la empresa que vende metacril, que es la única empresa autorizada, ¿no? ¿Y por qué la justicia, por qué en este caso no se puede comprobar mala praxis cuando están, no sé, metiéndote en el cuerpo productos que no están aprobados o que no estarían aprobados supuestamente? Mirá, en este caso, bueno, primero, la forma de aplicación que fue profunda. Segundo, no hay un consentimiento informado, no se les informaba absolutamente nada. Algunos de los consentimientos se los hacían firmar prácticamente en el mismo momento donde estaban en el pseudoquirófano. Hoy un testimonio que se operó con Lotoqui, Pablo Millán, que el otro día nos escribió que nos estaba viendo, contó que él firmó el consentimiento, que se lo llevaron para firmar cuando ya le habían dado la pastilla para calmarse, para iniciar la operación. A Silvina le pasó lo mismo, a Silvina y si mal no recuerdo a Estefi también. Otra cosa que denuncian varios pacientes que entraban por una cosa y lo esperaba cuatro. Sí, sí, sí. Varios se dicen. Gaby Trenci. Que entraba por una cosa. Silvina Luna también en la segunda oportunidad. Fran Delgado. Perdón, Gaby Trenci. Sí, Cari. Era así, o sea, hacía... Te juro que por momentos, durante el juicio, parecía una película de terror, ¿viste? Esas películas donde hay un médico loco que corta, que secciona, que enlaza. Algo así. Realmente era muy disvalioso. Y yo entiendo que inicialmente pudieron haber interpretado en la justicia estas cuestiones como algo emparentado con la frivolidad. Pero yo no te puedo explicar lo que significa vivir con una bomba de tiempo. Porque las chicas viven con una bomba de tiempo. No saben cuándo va a estallar esto en su organismo. Sí. Fernando, hay un convencimiento general... Karina. ¿Cómo estás? De que a lo toque y lo banca alguien. Periodistas, la gente del público, la gente que reza por Silvina y por todas las que nombraste vos, que conoces cómo funciona la justicia y conoces mucha gente, ¿crees que hay alguien que le tiende una soga para que él siga haciendo lo que hace? ¿O solamente esto es la impunidad que maneja a lo toque? Mirá, Cari, yo te voy a ser franco. Yo creo que tiene que ver con las leyes, nuestras leyes que a veces no dan respuesta. Gracias. Gracias.